Hola chicos, bienvenidos un día más a mi cama Hoy voy a contaros 40 manías y o defectos que tengo Me encantan, me chiflan los cacaos Pero en cambio en los M&M's no me gustan Entonces me como lo de fuera y dejo lo de dentro Si tose alguien, aguanto la respiración Porque soy muy maniática con los virus No de constipados, sino de virus estomacales y esas cosas Entonces cuando alguien tose, aguanto la respiración para que no se nos vea Y si me dan muchísimo miedo las avispas Entonces que pasa que si hay una Cuando estamos comiendo en alguna comida familiar No puedo seguir comiendo, no puedo Tengo que estar con el plato Y no, no, no puedo comer Odio madrugar, lo odio Seguro que a muchos de vosotros os pasa Pero encima yo necesito como 3 despertadores O sea, con uno no me despierto Me tengo que despertar con 3 Y soy de las que lo pongo cada 5 minutos 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos Y suena, y suena, y suena, y suena Y puede estar una hora sonando cada 5 minutos La gente me pregunta ¿Por qué? ¿Por qué no te levantas y ya está? Porque esos 5 minutos de un poquito más, un poquito más Son increíblemente placenteros Placerados, placenteros Eso ha sido un poco que se ha caído Me bajé una vez un despertador Que era que tenías que ponerle una suma o una resta Para poderlo parar a los 5 minutos ¿Por qué sonaba 5 minutos después? Y me despertaba y empezaba 3, más 2, más 4 Y aún así no me despertaba Me encanta, me encanta dormir con la tele puesta Me ha encantado mí con la tele puesta No me puedo dormir si no tengo una tele puesta Soy muy mala, pésima, pésima Pésima para los nombres De hecho soy actriz Y muchas veces me dicen el nombre de un actor o una actriz Y no sé quién es Hasta que no veo la fotografía Tengo muy mala memoria Me cuesta horrores decir que no Horrores, esto estoy intentando cambiar Porque a veces trae consecuencias Porque no está bien que siempre digamos que no Pero tampoco está bien que siempre digamos que sí Hay que aprender a decir que no Porque a veces hacemos cosas por otras personas Y estamos dejando de hacer las nuestras Me encanta que la ropa se huela su habitante Es más, ayer descubrí que si haces esto Vuelve a oler a su habitante Soy excesivamente delicada con los olores No puedo soportar el olor a gente que huela alcohol O sea, puedo estar al lado de ellos pero no me gusta Bajo la música del coche para aparcar Bueno, esto lo hacéis un montón de gente, seguro La bajamos pero es una tontería A no ser que tengas pitido de esto que te avisan Si no tienes pitido es una tontería que bajes el volumen Porque si le das un golpe lo vas a notar No lo vas a escuchar Ah, lo he escuchado pero también lo vas a notar Siempre, siempre, siempre en invierno Llevo una camiseta de tirantes de bajo Que la considero como mi segunda piel Esto quien me conoce muy, muy, muy de cerca Lo sabe, os la voy a enseñar Esta es una camiseta de tirantes Tengo tres o cuatro y las voy cambiando Y tiene que ser larga para que me tape bien aptita Porque otra cosa que odio es enseñar la barriga Que sí, que muchos me dicen Pero si estás flaquita podrías enseñar la barriga Ya, pero es que no me gusta Me siento incómoda Podría ir así Pero, pero si no es así Siempre pongo el móvil boca abajo Si lo veo boca arriba lo tengo que poner boca abajo No sé por qué pero tengo esa mancha No me gusta discutir Imagino que a cada nadie le gusta discutir Aunque hay gente que sí que le gusta un poco el jaleillo Pero a mí no me gusta discutir Nada, nada es nada A ver, tampoco soy una tonta que se calla todo y ya está Discutir pero no me gusta No me gusta, lo paso mal y soy bastante sensible con eso También me da miedo que me hagan daño Entonces no me gusta discutir Hay que hablar las cosas pero no discutir feo, así chillándose Y a su par pues soy bastante reconciliador Me gusta hablar las cosas y me gusta que la gente hable sus cosas No me gusta que gente que tengo por aquí y por allá estén enfadadas Me gusta que estén juntas Entonces, o sea, que no discutan, que sean amigas Entonces intento mediar Ahí en medio Ay, vaya la redundancia Aunque haga muchísima calor tengo que echarme la sábana por encima Aunque sea un trocito, aunque esté sudando Tengo que tener algo tapado, un pie, algo, no sé Soy súper miedica, súper miedica para ir por la calle sola Un mogollón Incluso aunque haya apartado cerca de mi casa, voy comiendo No sé, me da miedo por si me vayan a adaptar o algo Estoy muy miedica Le cojo cariño enseguida a las personas Y eso parece que no es un defecto Pero sí es un defecto Porque a veces te pegan puñaladas O te decepcionan y lo pasas muy mal He llevado muchos chascos con esos musos Si madrugo mucho, tengo mal despertar Sí, o sea, tienes que pasar un ratito para que no puedas hablar Porque todo me molesta Soy la peor compañera para ver películas Pregunto todo el tiempo ¿Y este por qué? Y el tío de este, pero este no estaba con este No sé cuántos, o sea, soy súper preguntón Mogollón Mucho Soy muy impaciente Soy de ya para ya, ya para ya, ya es para ya No me gustan los aviones Solo he subido cuatro veces Y una de ida, otra de vuelta, una de ida y otra de vuelta No me gustan No me gustan porque... No porque tenga vértigo ni nada de eso Sino porque cuando hacen... ¡FUFU! Y eso que solo he subido un par de veces Una vez estaba en medio de dos personas Una estaba leyendo Y otra estaba con los auriculares Y yo estaba en el medio Y yo, ah Yo estaba como súper tensa Y los de los lados estaban tan tranquilos Que yo decía, madre mía, qué suerte Bueno, pues me senté Y a mitad de trayecto Hizo el avión ¡FUF! Y yo hice ¡Ah! Y se me quedaron los dos mirando como diciendo Hola, ¿estás bien? Soy mi gritona también Esto es un extra Me encanta, me chiflan los destornilladores Me encanta arreglar cosas Poner cables, pelar cables y poner cables en los enchufes O sea, no, en plan de... No sé, me gusta arreglar cosas de bricolaje Montar cosas y luego ver el resultado Pues que me pongo súper feliz conmigo misma Me encanta dormir Me encanta Pero en cambio Me pongo el despertador Incluso los fines de semana Porque si no puedo dormir hasta súper tarde Y entonces es como que he perdido todo el día Entonces me lo pongo los fines de semana Me lo suelo poner a las 10 Para despertarme Porque si no, no me despido Porque no me acostaría por la noche Pero tampoco me levantaría por el día Cuando salgo a los fines de semana Que no suelo salir nunca Porque no soy festera Estoy calculando las horas Si son las 4 de la mañana Digo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bueno, 6 horas, bien, está bien Puedo irme ya Y entonces me voy Depende de las horas que vaya a dormir Soy muy maniática con las cejas de la gente Sí Si veo una ceja despeinada Tengo que peinarla O sea, es una cosa manía Además, si no la conozco mucho a esa persona Estoy todo el rato mirándola como Ah, la quiero peinar, la quiero peinar Total, sueles hacer así Pero claro, a una persona que no conoces La haces así Te dice, ¿eh? ¿Qué haces? Pues me quedo y cuando ya la conozco bien Te hago, ay, tienes una cosa ahí Y entonces la me lo Tengo manía de dejar las cosas a última hora Y luego siempre me pide al toro Y voy súper extraña Y la verdad es que mi vida es un poco estrés En general Mi bolso y mi coche son un auténtico desastre Mi coche es como la papelera O sea, no puedo tirar un papel por la ventanilla Entonces lo dejo en el coche Los papeles de la hora Pues también los dejo por ahí Muy desastre con el coche Y con el bolso igual Me llevo lleno de tickets, de papeles Lo voy metiendo todo ahí Y hasta que un día me da por arreglarlo En cambio en mi casa me gusta tener las cosas más ordenadas Me gusta el orden Pero justo en mi bolso y en mi coche No Tengo que dar las gracias a la aplicación de la zona azul Porque ahora ya no tengo que tener tickets de zona azul en mi coche No puedo estar Necesito hacer algo constantemente Puedo estar sentada en el sofá muchas horas Soy culo inquieto Aunque los españoles tenemos fama de siesteros Yo no No hago siesta porque me parece una pérdida de tiempo Porque las noches son para dormir Ya perdemos un montón de horas dormiendo Pues entonces por las tardes Los fines de semana que es el único momento donde podría hacer siestas No las hago Prefiero estar haciendo otras cosas Conduzco un poco rápido Y eso me ha costado alguna cosa Y alguna otra pérdida de puntos No hagáis esto No vale la pena Lo que pasa es que hay veces que las carreteras Que podrían ser de 90 perfectamente Son de 30 o de 40 Vale Y no te justifiques Otro defecto que tengo Me justifico muchísimo No, si la has cagado, la has cagado Perdón No hace falta justificarse tanto Lo has hecho y lo has hecho Y si la otra persona te pide justificaciones Y te pide explicaciones Pues decide si dárselas o no Pero no hace falta que estés todo el día justificándote Me gusta dormir con la persiana ligeramente subida No me gusta despertarme que no haya luz en la vida Me encanta la luz del día Me encanta el sol Soy como una placa solar Que se carga con la luz No puedo dormir con roquitos Solo lo he conseguido en el camino de Santiago Solo Ahí dormir con roquitos y con peros Ojo Algún día subiré el vídeo de mi camino de Santiago de este año Que está muy chulo Lo que pasa es que es un poco largo Y voy a estudiar a ver cómo lo recuerdo Como muchísimo chicle Todas horas Necesito siempre llevar chicles en el bolso Destrozo los zapatos O sea, si me gustan unos zapatos o unas botas Las destrozo hasta que las tengo que cambiar Las llevo todos los días Iguales Soy un desastre para combinar las cosas Entonces siempre me compro las botas negras Y alguna marrón Pero un poquito más Y me pasa lo mismo con los bolsos Llevo un bolso negro Aunque no me combine nada Soy un desastre de mujer Pero lo llevo todo el rato Hasta que se rompe Entonces cambio a otro Negro O marro Bueno chicos Ya está aquí el vídeo de esta semana Me habéis pedido mucho que haga el condón challenge No lo he hecho todavía Porque no he podido Quiero hacerlo con mal vistos Así que pronto Lo subiré en mi canal Y espero que os haya gustado mucho el vídeo O por lo menos que os haya gustado Que le deis al like Que os suscribáis Que compartáis Que todas esas cosas que hacemos siempre Que os quiero mucho panochitos Chao Bueno y hoy le toca el turno a Agustín Freidich H Castillo Mr. Right Fuck You Jennifer Eira Coroas Los quiero muchísimo Si queréis podéis contarme vuestras manías ¿Te vas a hacer el topo? Apteenز